El día de ayer fue un paro de labores. ¿Por qué el paro? Empezó a las 6 y se terminó a las 12. Porque hay un bono que se les da de anualidad, de utilidades, se les daba por 70 mil pesos. Ellos habían negociado, habían pactado, querían. Uno de los compromisos para levantar la huelga fue que la empresa les iba a dar 100 mil y se entrega en el mayo, en este mes. Entonces estaban presionando porque no había la seguridad y se sentaron ya a la mesa de negociaciones, pactaron libre de impuestos 80 mil pesos. En eso quedó, pues le está yendo bien. O sea, hubiera sido perfecto los 100, pero no se pudo, bueno, lograron ya. Son 600 trabajadores que van a ser beneficiados, pero no hay huelga. No hay huelga, totalmente seguro. Acabo de hablar con el presidente municipal. Ayer me habló él y me dijo, pero ahorita hablé para precisar unos datos. Y no, 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 igual, estamos contentos.